Saludos hasta Tijuana Jesús y Torres, saluditos Rocío Hernández, aquel de 500 Mario Martínez, saludos a los palominos Rocío Hernández, saludos Renancio Rosas Hernández, se termina Ya, ya vamos a terminar Hasta las 3, ya vamos a terminar Rocío Hernández, ¿para qué trabajas? Consigas un viejo de Villatonte para que no trabajes Roberto J. Arrangel, saludos hasta Estados Unidos Y a los buenos amigos de Romita, Guanajuato ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Cuarentena! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilla! Los Peques, Colonia Plan de Ayala, chulada de nuestras danzas de la Laguna, de Torreón Juan Huila, Eduardo Huerza. Saluditos Michi Willy, saludos. Saluditos Michi quatro Ph Saluditos Michi Saluditos Michi Saluditos Antena Saluditos Michi Saludos, Eduardo. Saludos, Eduardo.